... Una película que sea mejor que el libro que la inspiró... Dios mío, no tengo respuesta. Estoy en blanca portilla. Completamente. Es que lo de los libros para mí es una cosa muy sagrada. Nunca los comparo. Las comparaciones son odiosas. ¿Has pirateado alguna vez una película? Uff. O sea, no, la verdad es que no, en realidad no. Igual cuando era mucho más joven, que era más difícil acceder a alguna película en concreto, puede ser, pero no, casi ni lo recuerdo. Ya no sé hacerlo, sería incapaz. El look de un actrid o actor de la alfombra roja que nunca olvidarás. Recuerdo mucho a Bárbara Leni una vez. Vino con uno que me pareció un sueño. Creo que era un gucho, una cosa preciosa. Pero bueno, a Bárbara es que le echas así un trapo y le queda divino. ¿Vení a hablar de mi libro? Pues este. Yo tengo looks muy fuertones. Yo he sido la gran equivocada. Lo sigo siendo, pero ahora me ayudan. Pero looks míos cagada, muchos. Una película que te recuerde a tu infancia. La gana de las galaxias. Joder, era un niño yo. ¿Cuántas películas de las nominadas a los forques este año has visto? Pues yo creo que bastantes. No sé si todas, pero creo que bastantes de ellas. La película que marcó tu adolescencia. Me da vergüenza decirlo. Adolescencia muy pequeña, muy pequeña. Pues mira, me marcó mucho Siete novias para Siete hermanos, que es una de las películas más machistas y más reaccionarias. Pero a mí, yo solo esperaba que viniera alguien a bailar conmigo. Una película que a todo el mundo le gusta, pero a ti no te convence. 2001, Odisea en el espacio, que yo a los 40 minutos decía, por favor, ¿puede pasar algo? O Blade Runner, que yo me acuerdo que con Vicente Aranda nos la ponía, nos ponía Blade Runner como de, que era su máxima referencia. Y yo nunca entré, pero es que he entrado poco en la ciencia ficción en mi vida. ¿Cuál es tu actor, actriz flechazo? Me viene Bradley Cooper. ¿Me ha venido así? Ver una película en el cine o manta y peli en tu sofá. Ver una película en el cine siempre y si es mala, te la dejo ver en el sofá con la manta. Pues si es buena, vete al cine. ¿Cuál fue la primera película que viste en el cine? ¡Guau! Una de las primeras películas que recuerdo haber visto en el cine fue Piratas del Caribe. Recuerdo que me senté en la butaca, empezó la película y le dije a mi madre, mamá, no sé si estoy preparada para ver esta película. Pero la habían anunciado tanto en la tele que era como, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Y nada, al final salí del cine emocionadísima y me hice una caja del tesoro para mí, con las joyas de mi madre. Sí, luego fui pirata un mes. ¿Un actor o actriz que hayas llevado en la carpeta al colegio o hayas tenido un póster en tu habitación? Creo que Leif Garrett, pero en realidad era mi hermana, pero yo lo heredé. Pero bueno, son de esas cosas que uno en los años 80 heredaba en las carpetas y todo eso. Pero Leif Garrett, que además mi hermana me escribió hace muy poquito, mandó un whatsapp con la pinta que tiene ahora el hombre. Que es un, bueno, tiene algunos que otros problemillas. Una película que no hayas entendido. Por ejemplo, la última Anette, de golpe, me esperaba otra cosa y me quedé un poco loca. No acabé de entenderlo. O sea, no me conectó como otras veces me conectaba el director. Una película que te dé vergüenza a reconocer que te gusta. Aquí vuelo a muerto. Una película que te haya gustado más la segunda parte que la primera, ¿eh? Pues mira, te diré que igual Resacón en Las Vegas. Que la segunda parte me parecía que estaba súper bien. Y alguna de Rocky también me ha gustado más la segunda. ¿Cuál es la película que más veces has visto? ¿Wally? Wally es una de mis películas preferidas. Ahora como tengo una hija pequeña, pues la he visto con ella un montón de veces también. Una actriz, actor que siempre te gusta. ¿Cómo va vestido en las alfombras rojas? Soy muy fan de Maston. O sea, me parece que es una mujer súper elegante, súper discreta y con muchísima personalidad y muchísimo peso cuando llega a las alfombras rojas. Un personaje que te gustaría haber interpretado a ti. Me hubiera gustado muchísimo interpretar a Satén, que es el personaje protagonista de Mulan Hus, que hizo Nicole Kidman. Un actor, actriz con el que sueñas trabajar. Roberto Alamo. Me gustaría que fuéramos hermanos, fíjate. Aunque no nos partimos mucho. Una película que jamás volverías a ver. La verdad que como hay tanto cine bueno que ver, todavía no he perdido el tiempo viendo algo que no volvería a ver. No recuerdo ninguna película que viera que no me gustara. Una versión original que no te cansas de escuchar. Una película para ver en una primera cita. Ay, pues o una cuestión de tiempo o Crazy Stupid Love. Las dos te dejan con muy buen cuerpo porque te emocionan como que te abren, ¿no? Para que pasen cosas bonitas. Y también una película que sale el 4 de febrero, que protagonizo junto a Sam Claflin, y se llama The Book of Love, el libro del amor. Es muy divertida y es una comedia romántica. ¿Cine con palomitas sí o no? Sí, y dulces. Palomitas, pero de las de caramelo o miel. De las que son todavía un poquito más gochas que las otras. La pareja historia de amor que más te gusta de la historia del cine. Los puentes de Madison, de verdad, por Meryl Streep, por Clint Eastwood y además una relación madura, ¿no? Cada vez que la veo me fascina.